¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Tombery ¡venga, date la vuelta! ¡Vamos! Venga, bicho con ojos, muérete. Hala, haría muy buenas. Me te cunda. Muy bien, bueno, pues este es el primer combate de muchos que nos queda en este nivel. Hasta llegar al 80. La verdad es que, bueno ya, a partir de ahora, pues estos niveles van a ser más largos, van a ser un poco más complicados, porque... Bueno, hay que matar ahora al segundo Tombery para avanzar al siguiente nivel, y este sí es obligatorio, no como el de antes, que no lo era. Pero bueno, como siempre a Supremo, evidentemente, la cosa está facilísima, pero... A ver, tenemos aquí tres caminos. De la izquierda. El del medio era el correcto, me parece, porque además era el... Sí, este es, salía el Tombery grande. El cual hay que matarlo. A ver, ¿por qué os coláis? Manso, ¿por qué os coláis? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Vale, bueno, a ver, como esto va a haber siempre que hacer lo mismo, chicos, va a ser, bueno, siempre avanzar poco a poco por los niveles, como ya hemos hecho, pues voy a silenciarme, ¿vale? Voy a apagar el micro y, bueno, vamos a avanzar poco a poco hasta el nivel 80, ¿vale? Porque aquí es que, bueno, sinceramente no hay mucho que comentar, pero bueno, así que corto y, bueno, ahora comentaré más cosas cuando lleguemos al nivel 80. Gracias. 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 Preparate to meet your doom. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Boi** ¡Suscríbete al canal! 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 más en matarlo, si tenéis menos fuerza, pero bueno, acabaréis matándolo sí o sí sin que apenas os toque, ¿vale? Y a ver, con Rikushi vamos a meterle Invencible, ¿vale? Para que pueda quitar más de 10.000. Muy bien, ¿por qué? Básicamente lo que vamos a hacer es dar golpes todo el rato, aumentando la cadena hasta matarlo. Vamos a ver. Sí, este es fuerte. Vale, pues a ver, rápidamente vamos a atacar con el el primero que le di del turno. Vale. Si os fijáis, todos los golpes son letales, para empezar, todos. Y como veis, manteniendo un ritmo de ataque constante, la cadena sube y el bicho apenas nos ataca. Bueno, es que ni nos ataca, como veis. Por eso he dado aquí la importancia de la habilidad 100% letal de Taur. Y por supuesto, este estatuendo, porque con otro si no me equivoco, aunque se puedan casar igual golpes letales, pues no saldría, ¿vale? Porque las chicas atacan más lento. Mucho más lento, además. Por tanto, pues el bicho en algún momento, pues puede ser que nos dé, ¿no? Es que es facilísimo. Es que, vamos, es que es la cosa más fácil que os podéis echar en la vida. ¡Muerto! Vale. Fijaros, madre mía. Increíble. Bueno. A ver. Se supone, se supone que aquí en... Bueno, en esta versión de PS3 se puede conseguir un trofeo mediante este enemigo, ¿vale? Que es, bueno, el trofeo es el de dar, eh... Bueno, dar, ejecutar o mantener una cadena hasta llegar a 99 golpes seguidos, ¿vale? Supuestamente, bueno, este trofeo es dificilísimo de conseguir porque hay que hacer eso. Dar 99 golpes seguidos aumentar la cadena hasta 100 golpes, pero con este enemigo se puede hacer, ¿vale? Vamos a intentarlo. Ya que habéis visto como, bueno, funciona este pequeño truco, esta pequeña estrategia, pues lo que vamos a hacer va a ser, bueno, para conseguirlo simplemente es mantener esta estrategia, pero vamos a bajarle las fuerzas a las chicas. Simplemente. Vamos a dejar con las tres la fuerza a lo menos posible. Para que puedan llegar más fácil a la cadena 99. Bueno, espérate. Espérate porque ahora es inútil. Vamos a cargar otra vez mejor porque... Si no, como ya está muerta, evidentemente, por mucho que hagamos, pues no habrá posibilidad de luchar con ella otra vez. Con la... La serpiente esta, el reptil este, bueno. Vamos a ver. Vale. Genial. Muy bien. Pues... A ver si es suerte porque estoy en dudas igual lo matamos antes de llegar a la cadena 99, pero, en fin, vamos a probarlo. Si no, pues... Bueno, si la matamos sin llegar a 99 y por tanto sin conseguir ese trofeo, pues habría simplemente que aplicarle coraza al bicho este. Vale. Se la aplicamos y ya, pues seguramente sí podremos llegar fácilmente a 99 golpes seguidos y conseguir ese trofeo. Vale. No sé si realmente, bueno, se puede conseguir otro, digamos, otro enemigo más. Pero... Yo creo que no. Vale. A ver, algo falla. Hay una... No le hemos cambiado... El atuendo. Bueno, a ver. Bueno, hay una... ¡Suscríbete! 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 ¡Míralo! Vale, a ver, último intento. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de una forma diferente. ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver. Vale, así se puede. ¡Suscríbete! 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 Vale, así se puede. ¡Suscríbete! 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 Con este método Vamos a simplemente coger un manto de luz Y vamos a meterlo aquí En la primera posición Para tenerlo más a mano, nada más empezar el combate Muy bien Y ahora igual que antes, con las chicas Metemos Taur Y ya está Le quitamos por supuesto Todo accesorio que aumente la fuerza Vale, vamos a ver Vale, ahora lo hemos hecho al revés Joder Nada, bueno, vamos a dejarlo chicos Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo porque es que no va a salir Bueno Más o menos pues es cuestión de suerte Vale, aplicarle, si queréis conseguirlo Pues estando en PS3 Evidentemente si estáis, bueno Jugando en PlayStation 2 pues Ahí no podréis conseguir trofeos Tanto que no existen, vale En esa versión, pero bueno Si estáis jugando aquí en PS3 pues Hacerlo así, vale Intentar aplicarle coraza con un poco de suerte Pues si lográis ponérselo antes de que os ataque él Pues seguir atacándole Atacándole todo el rato Hasta que, bueno, lleguéis a la cadena 99 Y saquéis por tanto ese trofeo, vale Así que Bueno, yo voy a cortar aquí, vale Ya que le hemos matado un par de veces Pues Voy a cortar Bueno, es que ni siquiera voy a guardar Sinceramente, vale Así que bueno, espero que el capítulo pues Si os haya gustado Y nada, un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre chicos Y hasta la próxima